¡Negra, linda, negra tu alma! Nada, nada me ha quedado de ese tiempo en que me amaste Cuántos horas en mi vida en mis brazos pensaste Ni siquiera tu recuerdo viene ahora a consolarme Cuando creo que se ha muerto con el frío de estas tardes En que pies son pies vanas mi locura de este mar ¡Negra, linda, negra tu alma! ¡Negra, linda, negra tu alma! ¡Negra, linda, negra tu alma! Y se me van tus recuerdo sin que yo pueda sacarlos ¡Negra, linda, negra tu alma! 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 Si es que yo pueda bajar los negras, lindas, negras, andalas.